¡Vamos! ¡Vamos a ver, mijo! ¡Ahí está el capa, pero! ¡En el cajón me lo susto! ¡En el cajón con los pocos y el minero! ¡Esta es tu escura! ¡Está bien, mi gente! Es el elemento de Colombia donde ya se columpiaban Ya se le acabaron los monstruos a la joven que llamaban Bienvenidos, Pabino Návido ¡Esta es tu esposa Navidad, compotiendose en el estilo! ¡Esta es tu escura! 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 ¡Se da fue mi compa! ¡Se da fue mi compa! ¡A esa es que tenemos un cajón! ¡No se moran, carrito! ¡No se moran!